¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal! 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 No es lo que tú piensas, yo no la toqué. Yo no la toqué. ¡Cállate! ¡Cállate! Pero si fue todo muy rápido, yo solamente la tomé y la asfixié, pero fue rápido, no sufrió. Te juro que no sufrió. Estás solo, mierda. Estás solo y nadie te va a poder ayudar. ¡No! ¡No te ayucas, por favor, escúchame! No, no te quiero escuchar. ¡No te quiero escuchar! ¡Joyce! ¡No! ¡No te muevas! ¡Ándate! ¡Ándate! ¡Él no! ¡Él no! ¡Dispárame! ¡Dispárame tú! ¡Dispárame! ¡Él no! Yo no puedo permitirte que hagas esto, Joyce. ¿Lo sabes? Estoy programado para hacer valer la ley por sobre todo. ¡Te quiso lo que más quería en este mundo! ¡Y no va a ir a la cárcel porque tiene ayuda, hijo de puta! Lo sé. Pero eres un agente de la ley. No puedo dejar que la justicia con tus propias manos. Sí, ya me venganza. Lo sé. Sí, ya me voy. Comunicación entrante. Comunicación entrante. Comunicación entrante. Comunicación entrante. Comunicación entrante. Aló. Sí, estoy bien. ¿Por qué? ¿Cómo que dos días? Sí, sí, está bien. Ya, ya, ok, voy para allá. Ya, sí, voy para allá. Chau. Hola. Detective Nova, la directora Vesta la espera en la sala principal. Gracias. Sector 5X, Perseguimiento Alfa, en curso. Agentes y asistentes en alerta. Hey, Nova. Supongo que está feliz. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sabe. No sabe. Nadie sabe nada. Nadie sabe nada. ¿Sabes lo que se dice? Que estamos así de agarrar al traficante de armas más grande del país. Lo felicito. Y ahora dime, ¿cómo lo vas a lograr sin la ayuda de los asistentes? ¿Cuántas vidas vamos a perder? Tú no eres la única que sufre, Joyce. Por suerte alguna nos tragamos la mierda y seguimos. Porque alguien tiene que terminar el trabajo, ¿cierto? Adelante. Nos puedes dejar solas, por favor. ¿Sabías que las Abas tenían la misma estatura que los Abas? Un metro noventa y cinco exactamente. Después les bajaron la estatura porque la gente se sentía intimidada. Es un absurdo. Tienen la misma fuerza, pueden hacer las mismas cosas. Pero parece que la falsa sensación de seguridad es más importante. Es mejor que el caos que provoca la verdad. La verdad es que estamos con la mierda hasta el cuello. Nadie puede saber esto. Tenemos que mantener esa falsa sensación de seguridad, Joyce. A ver, directora, ¿qué pasó exactamente? Bueno... Luego que... No puedo creer que esté diciendo esto. Luego que asesinara al sujeto... Tu Adam se entregó. A mí se me ordenó cesar sus funciones. Y ahora está en comité. Ellos están decidiendo si lo van a despedazar o no. ¿Y el sujeto? ¿Quién es? ¿Quién es? El tipo es Jordan Krauss. El hijo del senador Krauss. Adam dio con él gracias al prisionero 267. Ya. Vamos. Acompáñame. Todo listo, directora. Gracias. ¿Por qué lo hizo? Es lo que todos nos preguntamos. Estamos revisando los registros de memoria de Adam. No encontramos nada. Nada que pueda involucrarte. Y además, tú sabes que él no puede recibir esa clase de orden. Así que, tranquila, ¿ya? Lo sé. Ah, una última cosa, Joyce. Rastreamos un mensaje que Adam mandó a tu comunicador neural. No pudimos rescatarlo porque está encriptado en tu código de acceso. Tú lo tienes acá. Se me quedó en la casa, no lo traí. Ya sabemos que odias ese aparato. Anda a buscarlo, ya. Yo te espero en mi oficina. ¿Qué es el odio, el amor y la venganza para nosotros? Solo sé las respuestas preconcebidas que ustedes mismos programaron en mí. No puedo buscar esos significados por mí mismo. Pero sí puedo analizar. Puedo encontrar la mejor solución. Ese siempre ha sido mi objetivo. Mi trabajo. Hemos estado juntos desde mi creación. Fui testigo de tu felicidad el día que nació tu hija. Y de cómo te quebraste cuando ella desapareció. ¿Sí? Te quebraste. Y a diferencia nuestra... No puedes ser reparada. Joyce. 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 Directora, un momento. Algo no está bien. Sí sé que no está bien. Abba, por favor. Conecta. El acceso al comunicador ha sido modificado. Está ligado a la red neuronal. No podemos despertarla sin causarle un daño cerebral. De algún modo ella está conectada permanentemente a lo que sea que esté viendo. Ella es prisionera de su mente. Entonces se ha encontrado la solución. Este obsequio a cambio del equilibrio y la seguridad para todos. No entiendo. ¿Quién? Adam. Por supuesto. Lo maravilloso acá ha sido su impensado razonamiento. Maravilloso, dijiste. Él sabía que tarde o temprano ella asesinaría al presunto asesino de su hijo. Ella estaba equiberada. Nada la iba a reconstruir. Entonces Adam encontró una solución. Él anuló al criminal. Anuló a la propia Joyce, protegiéndola de sí misma y de sus potenciales víctimas. Aquí tienes todos mis datos de memoria de tu hija Cristina para ti. Todos ellos quedarán frescos en tu memoria. Permanecerás unida a ello en una simbiosis de felicidad perpetua. Hasta el fin de tus días. Prepárala para el comercio. Sí, directora. Este es el mejor camino para todos. Haciendo un honor, detective. ¡Hola, Adam! Adiós. Dejית ¡Joyce! ¡Joyce! ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal